Las dos están sabrosas y quiero dedicarle una a Megachanay. Es su cumpleaños y ya saben que aquí nos consentimos. Jorge Molina, Xochimilco, San Fernando, La Champions Martínez, Ángeles, California. Yovali Vara, Chuchuchuchu, Mix. Muy bien. Para Megachanay, felicidades, cumpleaños. Hoy, hoy de México. Matrimonio, no. ¿Cuántos años esta rola, eh? ¿Cuántos años esta melodía? Matrimonio, no. Matrimonio, no. Matrimonio, no. Matrimonio, no. Mendoza. Familia. Jet. Matrimonio, no. Matrimonio, no. ¿Para qué? Si no hay matrimonio, no. Matrimonio, no. Yo voy a decir, yo voy a decir. Ahora. Vaya, Chuchuchu. Para mi hijo, Zahid Caimes. Hasta yo, Guanajuato. Miguel Caimes, Juanita Espinosa, mira. Muchas gracias. Sabor. Ahora. Saca la baila, saca la baila. Venga. Para la gente de sonido, animación. La gente de Andalá, San Cuarco. Ahora. Matrimonio, no. Matrimonio, no. Matrimonio, no. Matrimonio, no. Matrimonio, no. Matrimonio, no. Ya, juevesito. Dándonos todo el mundo. Todo el mundo. Dándonos. Matrimonio, no. 7.45, día 20, mes 8, 2020. Fascinación. Uy, sí, señor. Fascinación. Una grabación de Paloma Ajena, por ahí nos lo están pidiendo. Tengo chance, tengo chancecito de poner algunos números, pero también quiero que ustedes vayan conociendo lo que en algún momento no ha sonado o parte de la música que usted puede adquirir a través de discos Colombia Chiquita, de los números que vamos presentando por aquí de este lado, a través de esta programación. Chiquita.